No quiero volver atrás, no quiero volver atrás Llévame allá, donde me sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y en el mundo existe más Una y otra vez, al estar yo junto a ti No me puedo contener, cuando me miras así No hay nada que decir, eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate dormido No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás 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 Solo en ti, Señor Quiero estar Solo en tu presencia Solo contigo queremos estar, Señor No quiero volver atrás Levanta tus manos Y deja que él te viniste Levanta tus manos ¡Suscríbete al canal!